Muy buenas y bienvenidos a la serie con el Trapanis Si, nos encontramos a 31 de agosto con lo cual estamos en el final del periodo de fichajes Y he aceptado la invitación a, bueno, a la finalización del periodo de fichajes Polla cara de perro, que es decir, que no mira absolutamente nada y no se que hay en el mercado Lo que si que esta claro es que necesito diferentes jugadores Además de eso, nuestra economía, bueno, tenemos 5 millones para fichajes Lo tuve que bajar un poquito el nivel económico para intentar tener algo más en sueldo Ya que los últimos fichajes fueron bastante complicados Vamos a ver la plantilla como esta actualmente Y es que contamos con diferentes jugadores Y además, para hacer la inscripción del equipo he tenido que contar con varios jugadores del filial Porque si no, no podía hacerla Básicamente porque el tema de la inscripción Como necesitas aquí mínimo de 4 jugadores formados en el Trapanis durante 3 años Entre los 15 y los 21 años Eso no lo tenía Con lo cual he contado con jugadores del filial Jugadores que se encuentran por aquí Para completar la plantilla Son jugadores que no voy a utilizar He puesto estos mismos porque son los únicos que me servían Y ya está O sea, esto es un solucionarse la vida Y con ello he tenido que sacar fuera de la plantilla A un jugador que es Matías Cocharela Es un jugador que tampoco es que contara mucho con él No me gusta Y bueno, la calidad tampoco es que haya sido muy buena En todo caso voy a mantenerlo Porque vamos a ver que puedo cazar en este mercado Porque si no, vamos a ir muy mal Vamos a ir a los jugadores que me hacen falta Tengo de centrarles a Vergara, Andelkovi, Puglararo, Faggio y Skull O sea, son 5 jugadores, 2 porteros En la banda izquierda tengo a Varilla y tengo a Desiegle O sea, que por eso tranquilo, en la banda derecha no tengo a nadie Peligro, necesito un carrilero derecho urgentemente Sería lo más urgente para haber esperado el último día de mercado Que voy a ir un poco con el agua al cuello Pero bueno, es lo que hay Luego en el centro del campo tenemos a muchísimos jugadores Tenemos a Rizzo como centrocampista Este no era el que yo quería decir Tenemos a Rizzo, aquí lo tenemos Giuseppe Rizzo como centrocampista Recuperador, a Nadarevi que puede jugar en esa demarcación Machesano también, son los dos jugadores más ofensivos Lordi es como el organizador y el tirador de faltas oficial del equipo Tenemos a Borges también Quiero decir que tenemos suficientes jugadores en el centro del campo Y luego tenemos los delanteros Sansón, que puede jugar también por la banda Macheda, Osaguonda Curiale, Mariano Son jugadores que puedo contar con ellos Pero digamos que el nivel de la plantilla está justito, justito, justito Para jugar en la liga italiana Así que bueno, es lo que hay, es lo que hay ¿Vale? Vamos a ir al tema de los fichajes Vamos a buscar última hora A ver qué nos ofrece, a ver lo que no tienen Y a ver lo que podemos hacer He decidido hacer otra oferta por Cedric Gogowa Me parece un pedazo de trozo de jugador Y quiero tenerlo en mi equipo Porque creo que puede sacarle un rendimiento importante a este jugador Ya que su altura nos puede ir muy bien en nuestro equipo Y tiene bastante velocidad, 1,90 y 83 kilos de peso No está mal, no está mal, no está mal Eso me gusta, aunque es cierto que algunos atributos no son del todo altos Como pueden ser las decisiones Pero bueno, como defensa conservador Puede ir bastante, bastante bien Me pica la oreja Vamos allá en el tema de fichajes Y bueno, vamos a ver cómo está el mercado Quitamos esto, la posición Quitamos la altura Todo lo que pueda tener por aquí está quitado Sí, perfecto Vamos a ver a jugadores que están listados Información general Voy a reunirlo esto un poquito más para aquí Correcto Y luego aquí vamos a poner el contrato Fichaje Precio solicitado Aquí estamos Vale, precios solicitados Precios solicitados A ver, tengo alguien McGrady Que lo puedo fichar Pero ni frío ni calor Jefferson Que es rápido Pero luego los otros atributos no me acaban de convencer ¿Qué más tenemos por aquí? Me recomendar Estos a algunos jugadores Los he tenido en cuenta Pero no me sirve Así que nada Es lo que hay Vale Nicolás Sansón Regate Desmarque Hombre, este es un pedazo de jugador Lo que pasa es que creo que es bajito Unos 72 Y no quiero a Nicolás Sansón tan bajito Vamos a ir al tema de por aquí Ay, es verdad El carrilero Por el amor de Dios Un defensa Derecho Un carrilero Casi se me olvida Vamos a poner defensa derecho Vamos a poner aquí Una especie de Carrilero Ok Whitmer Crespo, que pereza Sirigu, que pereza Yoyezo Rayquardo Colombo Y No me interesa Vale, si no hay carrileros Pues vamos a buscar Aunque sea defensa derechos Que aquí tenemos un poquito más de jugadores Julián Malves Patrick sería Jugador Fichaje Hacer una oferta Oferta de cesión Ofrecemos Parece que la oferta es interesante Le va gustando O sea que ya es algo Eh Que traigo Traigo a Whitmer Seguido Está como seguido también Sería la otra posibilidad Si no A quien traigo Ryan Sutton Busco un poquito más de velocidad Eh Vacuna Hombre, ¿puedo fichar? No sé No sé No sé qué hacer Vamos a ver Esto por aquí Esto por allá Jorge Silva Y Juan Diego Ya no vamos a jugadores demasiado malos Pues Sería Whitmer El único Que puede jugar ahí No es que me encante Ni mucho menos Pero bueno Vamos a hacer una oferta Vamos a hacer una oferta de cesión Porque no quiero pagar mucho por él Ofrecemos Y de momento Tengo dos jugadores Para la banda derecha Que pueden estar en el club Y no sé No sé qué decirte Veremos a ver Si alguno de ellos quiere venir Vamos a ver otra vez el listado Eh Sansón No sé qué Tres millones Dos millones Enre Colad 25 años Poquito nivel Bueno, no Poquito nivel No Más de lo que yo tengo Pero bueno Vamos a ver si tengo aquí Alguna suerte De tener algo Que me pueda interesar José Izquierdo Aston Villa Nopole Subini Aquí como central Tariq Eljounos Ostras Pues Tariq Eljounos Tariq Eljounos A ver Ahí está Mohamed Que realmente Me gusta Pero ya está Fuera Así que nada Vamos a ver Sigurosen Me gustaría Tener algún Delantero Potente Y a Macheda Darle una patada En el estómago Que se vaya A tomar por saco Califa 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 Como has metido De goles Califa Poquita cosa Fichaje Vamos a hacer una oferta Vamos a ofrecer 500.000 euros Aquí Correcto Y correcto Me va a complicar Mucho la vida En este aspecto Bueno Califa Es que no me está O sea Lo que vendría a ser Lo de Macheda Es que Madre mía Es que no lo quiero Es que no No, no, no Gilmaz Lo tengo por aquí también Longhi Nacho Del Villarreal Conte Del Ruiden Matiado Sebi No sé si a alguno Me lo estoy saltando O no Pero bueno Esto es lo que hay Esto hay que ir A saco Vamos a ver Que me ofrecen Los representantes Patrick Que es aceptado Por lo menos El fichaje de Patrick Whitmer Ha aceptado La oferta Del Trapani Y la oferta Del Califa Hay mucho Me pides Nada fuera El deportivo Eh Bueno Pues nada Continuamos Cierre de mercado Y yo no tengo nada Ya ve como busco la vida Yo aquí Cristal Cristal Palas hizo una oferta Por Califa Whitmer Rechaza la oferta De excepción Del Trapani Me cago en tu Padre Patrick rechaza La oferta De excepción De por qué Por qué Patrick Por qué Fichaje de hacer una oferta Por qué todo el mundo Me rechaza Tío Eh Pfff Situación Jugador clave Tío Ah hombre Patrick No me puedes fallar así Que no tengo más Que me haya cerrado La oferta Con Fekir 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 Uh Fekir Uh Fekir Pepinaco De Olimpik 35 millones de euros Casi nada Y yo aquí peleándome Por Por un lateral derecho Cualquiera Es que me sirve cualquiera Madre mía Vamos Eh Apañados Eh En este Último mercado Eh Yo que sé Es que no sé qué hacer Eh La verdad es que no sé Qué hacer Absolutamente nada Vamos a ver Vamos a continuar Deportes Vamos a probar Yo que sé Es que no sé Ojeo Eh Situación Decesión Que esté listado También Eh 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 Rabel Morrison Desmarques Técnica Tiene remate 1 metro 76 Tío No me gustan Los jugadores bajitos Calde Hill Diego López Tampoco Pfff Tampoco Desmarques Bueno Pero Ulises Tampoco Tendré Tendré Un lateral Derecho Potente Como cesión Ryan Shutton Estoy por Coger a Ryan Shutton Te lo digo De verdad Estoy por Cogerlo Y hacer Un Carrilero Corto Y uno Largo Porque Si no Es que De verdad Fichaje Vamos a hacer Una oferta De cesión Oferta De cesión Lo voy a Hacer Es que No me puedo Quedar sin Lateral Derecho Es que Ya sería El recopetín ¿No? Pero es que Nadie quiere Venir a mi Clipo A mi Clipo Y eso Me está dificultando Muchísimo Las labores Vamos a poner Aquí también Como delanteros Ahí lo tenemos Bruno Boss Brian Andy Weimer Barrow Pues lo Lo único Sería Jugármela Con Con este Jugador Rápido Pero es que Tampoco Veo que Tenga Mucha Cosa Interesante Y en su Historial Pues Nada de Nada Es igual Y Vale La oferta De Trapani Por Shuton Aceptada El periodo De fichaje De esta noche Como me No va a ser Escrito En la serie Vas a intentar Traspasarlo Antes de que Se termine El día Si Fichaje Ofrecer A equipos Ofrecemos Ok Venga Continuamos Quedan 14 horas Para el cierre De mercado Y vamos a ver Como va avanzando Esto Franco Vázquez El Udinese A por Douglas Pero Douglas Me parece que tiene Un sueldo De 2,8 Ya miras tú Que hago yo Con eso Patrick Rechaza Patrick Hijo de Perras Maldacido Caracas Es entrará Del banquillo Del Westbron Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Se va a ir Cedido Al Trapani Bueno Por lo menos Tengo un lateral Que le vamos a hacer No Madre mía Vamos a ver Si se cierra Esta incorporación Antes de hacer Cualquier cosa Pero bueno Por lo menos Tengo un lateral Bueno Venga Vamos a escribirte Pero para escribirte Tengo que quitar a alguien Y para quitar a alguien ¿A quién quito? A Montalvo Clarísimo Montalvo Que es un jugador Que a mí no me No me dice nada Vamos a Fichaje Ofrecer A equipos Lo ofrecemos Correcto Y continuamos Venga Aún hay tiempo Para lograr Cesión de Montalvo Douglas Lunes Se ha fichado Douglas Solicitos de permiso De trabajo De Califa Vale Quiere a Loyo ¿Quién coño es Loyo? Loyo es muy Loyo Hombre Pues sí Me gustaría tener a Loyo La verdad es que es un buen jugador Un buen centrocampista Recuperador Ahí A ver Vamos a probar A ver que sale Vamos a ofrecer Bastante menos De lo que Pide 1,5 Ofrecemos 1,3 Hombre Loyo Es un buen jugador Montalvo Perfecto Hasta luego No No voy a No voy a regatear mucho Porque me lo quiero quitar de encima Vamos a ver que más hay por aquí El delantero sigue sin haber nada Por lo que veo Nada, nada, nada Vale, pues continuamos Loyo ha sido aceptada Que me pide sueldo Me pide bastante Aunque tendría que fichar a Loyo No sé en qué pensáis Pero yo creo que no sé En el centro del campo Jugar con un centrocampista Recuperador O con dos A ver que me piden por aquí O intentar O intentar hacer otra cosa A ver Vamos a ver un momento Mira, he decidido que no voy a fichar al centrocampista Creo que tengo suficientes para fichar Así que Realmente No sé qué hacer Podría dar por concluida la plantilla Pero es que me falta Me falta tanto Que es que creo que no No voy a poder mantenerme la La división italiana ¿Qué le vamos a hacer, no? Con seis horas por delante Quedan solamente Y aún estoy esperando Para intentar No sé Traerme a alguien No tengo muy claro A quién me podría traer O sea, nombres sí que me salen Pero es que son jugadores Que ya hemos visto Que la gran mayoría de gente Ha visto Y que ya ha podido comprobar Si funciona o no funciona Y quiero traerme algo diferente Pero estoy pensando Estoy pensando Y no No me sale No me sale Llevo un buen rato dándole vueltas Y no lo sé No lo sé A quién me podría traer Mira, está Campbell Jaja ¿Habéis probado a Campbell? ¿Sale bien? Bueno, aquí por lo que se ve No sale muy bien parado Campbell no Apia Berreta Brian Rodríguez Madre mía Nada, 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 nada C. Pedro McHale Diony Que es del Racing Helmond Codro Gilmaz Es que el único jugador Así que me llama Un poco la atención Y que no he probado Es Gilmaz Pero ¿Vosotros creéis Que sería un jugador Interesante? Un delantero Defensivo Además No lo sé No sé No lo veo No lo veo No lo veo No ha cambiado nada Con el paso del tiempo Sergi Bush Que reason Voy a fichar Que reason Que reason que te ficho No, no te voy a fichar Tengo 5 millones Para fichajes Y no lo sé Tío No sé a quién Me podría traer No sé si os ocurre A alguno Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Con algo A ver Vamos a traer Al delantero Titular ¿De qué? ¿De dónde, tío? ¿De Pol... En Polonia Está Milk? Está... Sí, claro Es que aquí No voy a poder Traerme a nadie Está Milik Lo único que sea Teodoforio Pero vamos Con lo que precio Que tienen Va a ser que no El Legia Vamos Legia Eneramo Nikolic Y después Que quiera venir A mi equipo Que esa es otra ¿Sabes? Que quiera venir A mi equipo Estamos hablando Ya de palabras Mayores ¿No? Vamos a ver Zulkier Nielsen No tengo tiempo Para estar ojeando Así que Tiene que ser jugadores Más o menos Ya vistos Y que sepamos Que pueden funcionar En Polonia No hay nada República Checa Ahí va Aquí Tenemos a Nasit Que sería el único Historial Diez goles Me la juego No Me la juego Me piden 7 con 5 5 Oiga que no tengo Para pagar nada 5 No No, no, no Va a ser que no Va a ser que Nasit No me lo he probado A Nasit Vosotros no sé Si lo habréis probado Yo no lo he probado Así que bueno Están decisionados Pero bueno Lo tendrán ahí en cuenta No hay más delanteros Está Vidra Está Vidra Como delantero Bueno, es un mal delantero No es que me acabe De convencer Tampoco con su remate La temporada pasada Hizo muchos goles En el Reading Fichaje Vamos a hacer una oferta ¿Por qué no? Ya le he perdido es al río Voy a hacer ofertas Por 5 millones de euros Y el que venga Yo que sé, tío No sé qué hacer Así que nada Voy a hacer unas cuantas Propuestas así al loco Ya veis que voy a ir un poquito Voy a mirar equipos principales Y demás Pero tampoco Voy a jugármela mucho Oh yeah Y nada Voy a hacer unas cuantas ofertas Y Ahora mismo vengo Y vamos a ver Cómo Cómo quedan las cosas ¿No? Porque si no Aquí se me va a hacer largo Porque voy a hacer ofertas Por muchísimos Delanteros Vamos a ir a Rumanía Rusescu Rusescu No está Rusescu aquí Bueno Rotary Dumitri Andon Que está en el Udinense Rusescu Rusescu Me la juego con Rusescu Estuvo en el Sevilla No lo hizo mal Después de 21 goles Ahora lleva bastante Hostia 6 millones de euros Me pide Que cabrones Que la acabáis de fichar Por nadie menos Cabroncetes Rusescu Podría venir Rumanía CSK de Moscú O sea Va a ser a saco Porque queda ya Final de mercado Con lo cual Es que O a lo loco O a lo loco Antonio Casano Fecha Casano ¿O qué? No Demasiado 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 Pues venga Una pequeña transición Voy a hacer ofertas A saco A diestro y siniestro Por todos los delanteros Que vaya viendo Y veremos a ver Lo que viene Pero voy a hacerlo Así A saco Y lo que viene Ha venido Vamos a ver a este Madre mía Madre mía Hacer una oferta Incluso una cesión Este Con este Con una cesión Lo puedo traer y todo Venga Pues Pegad la sesión Y hasta ahora Mirad Sabéis que Paso Paso directamente Porque Rechazo Rechazo Tras rechazo Rusescu La habían aceptado Era el único Que habían aceptado Pero al final El jugador ha decidido Que no va a venir a mi club Como nadie quiere venir Y es el único Que quiere venir Van Gora Que era un jugador Que ya tenía ojeado Y visto De 1,75m de altura 72kg de peso Más o menos Lo tenía Ojeado O prácticamente ojeado Me la voy a jugar con él Lo tengo claro Me la voy a jugar con él En Israel Ha hecho buena temporada En el beta 6 partidos 4 goles 6,97 de media Me la voy a jugar con él Voy a cerrar el acuerdo Y como es En la última partida De Football Manager 2016 Uy Que ya lo tenemos Bueno He adelantado Hemos finalizado Lo que sea El día La plantilla Ha habido un corte Porque la grabadora Ha dejado de grabar Muy bien Le damos un aplauso Muy fuerte Y nada Le dejamos ir Porque os estaba hablando De algo muy interesante Y es que Moussa Van Gora No me he dado cuenta Y el fichaje Será efectivo El 1 del 7 del 2017 Soy super listo No me he dado cuenta Que sería para la temporada Que viene Y para hacerle hueco A Van Gora Lo que había hecho Antes de que él viniera Es no convocar O quitar de la inscripción A Machera Con lo cual Me quedo Sin un delantero No viene nadie más Y estamos así De septiembre ¿Qué os parece Como idea? ¿Qué os parece Como idea? Eh, eh, eh Vaya fail Para terminar Football Manager 2016 Así que nada Voy a jugar la partida Voy a continuar Con la semana Os mostraré un poco Como acaba este equipo Y poca cosa más Porque ya pasamos A Football Manager 2017 En el cual en el canal Ya tenéis algún que otro vídeo Del nuevo Football Manager Que es como este Pero igual Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vamos a ver En la próxima chavales Adiós Adiós